de todo el Perú. Vamos a hablar ahora de el ataque, el ataque que realizó Irán este sábado contra Israel, un ataque con una ola de misiles y drones, lo cual pues ha reanimado sin duda alguna las tensiones bélicas en Medio Oriente. Fíjense ustedes, a tal punto que el mismo presidente de Estados Unidos, John Biden, aliado de Israel, interrumpió un viaje de fin de semana para atender consultas urgentes sobre Medio Oriente en la Casa Blanca. Pero nos preguntamos a esta hora, ¿cuál es la situación en Israel? ¿No? En este momento, ¿cómo le están pasando los ciudadanos frente a este ataque? Lo vamos a conversar con Alex Sternberg, Sternberg Redny, periodista de ascendencia chileno, venezolano e israelí, que precisamente se encuentra a esta hora en Israel. Alex, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Carlos, un placer en saludarte a ti y a todos los siguientes RPT allá en la ciudad de Lima, en la capital del Perú. Y bueno, para conversar contigo sobre la situación, la actual situación... ¿Qué hora es en ese momento, Alex, en Israel? Sí, cómo no. En este momento tenemos las 4 y 37 minutos de la tarde del día domingo. O sea, tenemos unas 8 horas de diferencia. ¿Cómo recibieron, Alex, los ciudadanos israelíes cuando se supo del ataque de Irán contra su país? Bueno, Carlos, te cuento que en principio tú sabes que hace muchos días se ha hablado de una posibilidad de un ataque de Irán tras lo sucedido en Damasco hace ya varios días. Obviamente, ya la ciudadanía estaba alerta a una posibilidad de un ataque de parte de Irán y el comando de frente interior, que es algo parecido a lo que es un defensa civil de Israel, había alertado a la posibilidad de que Irán realizara este fin de semana un ataque. Inclusive habían llegado informaciones desde Estados Unidos que era inminente el ataque de Irán hacia Israel. Y bueno, el sábado, ayer en la noche, te puedo contar, nosotros estábamos en casa viendo las informaciones de lo que estaba sucediendo en los últimos momentos y el comando de frente interior decidió suspender las clases domingo y lunes porque era inminente que en algún momento iba a suceder el ataque de Irán. Y fue así. Ellos tenían la información de que posiblemente en las próximas horas, como realmente sucedió, iba a ser el ataque de Irán. No se sabía en principio cómo iba a ser y bueno, ya sabemos de todo el proceso lo que sucedió. El primero fue un ataque con drones, drones explosivos, un ataque que condujo alrededor de 60, 70 drones en un primer lanzamiento desde la zona sur de Irán hacia Israel. Y después hubo un segundo ataque de 70 a 80 drones, un total de 150 hubo el día de ayer. ¿Han llegado a ocasionar daños esos drones? ¿Han llegado a ocasionar daños en la población? Le voy a contar, Carlos y amigos de Repetit del Perú, que los drones, prácticamente todos los drones fueron interceptados antes de llegar a territorio israelí, tanto en el espacio aéreo de Jordania y en el espacio aéreo de Siria. ¿Qué sucedió? La mayoría de los drones fueron interceptados, pero hubo, aparte, un ataque de misil balísticos de dos tipos, y eso fue lo que llegó a Israel, lo que explotaron, lo que hubo algo. La verdad que el sistema israelí del Iron Dome, la cúpula de hierro, la llamada cúpula de hierro, tuvo una gran, una alta efectividad, pero bueno, obviamente, esa alta efectividad también hay algunos casos que cayeron en algunas zonas. Te voy a recordar que este ataque estuvo dirigido más que nada a la zona sur de Israel y parte de la zona norte. La zona sur incluía el área de Jerusalén y la zona sur, que es la zona del Negev. Lamentablemente, en la zona del Negev hubo varias caídas, y en una de las caídas, lamentablemente, un niño de 10 años, un niño beduino de ascendencia árabe, lamentablemente 10 años falleció. Fue la única víctima en este ataque de Irán, y hubo ciertos daños, daños menores, en ciertos establecimientos militares de Israel. Actualmente, en este momento, Alex, ¿cuál es el sentir de los ciudadanos israelíes? ¿Temen que este conflicto se agrave? ¿Temen otro ataque, pese a que Irán ha anunciado que ya puso fin, a lo que ellos denominan la respuesta legítima? ¿Pero cuál es el sentir de los ciudadanos en este momento? Bueno, hay que recordar, Carlos, que primero que nada, que Israel siempre es un país que se ha mantenido en guerra. ¿Qué significa? Con todos sus vecinos. No desde ahora. El Estado de Israel fue fundado en 1948, y desde ese año hubo 5, 6, 7 grandes guerras, y la población realmente está, en cierto modo, alerta, y no decir la palabra acostumbrada, pero sí sabe lo que es una guerra. Entonces, la gente lo toma con más calma de lo que uno piensa. Cuando uno lo ve de afuera, el de Israel, la gente se impresiona y dice, uy, cómo ese ataque fue tan grande. Hay ciudades, bueno, la verdad, yo vivo en la zona centro de Israel, y aquí hoy estoy conversando con muchas personas. Y bueno, la gente obviamente tiene cierto temor, la gente inclusive compra algunos enlatados, atunes, agua, cosas, especialmente también cargadores de teléfono. Lo normal para de prevención. Ahora, ¿qué sucede en este momento, Carlos? La situación está en stand-by. Ya Irán, como tú lo acabas de informar, lo acabas de decir, Irán ya dijo, hasta ahora ya hicimos, ya nosotros dimos nuestra respuesta. Ahora Israel está estudiando la posibilidad también de hacer una respuesta. Pero en este momento no hay nada oficial, solamente hay reuniones y estamos en una tensa calma en este momento. Hoy sí te puedo contar que también a raíz, después del ataque, de ese ataque nocturno, nosotros estuvimos hasta las tres y media de la mañana despiertos con toda esa situación de ataque desde Irán. Hezbollah desde el norte, a las cuatro o cinco de la mañana también atacó dos localidades del norte de Israel. Y hoy en la mañana también, alrededor de las doce del mediodía, hora local de Israel, también las localidades de Margaliota y Manara, que son la frontera del Líbano, también Hezbollah realizó algunos ataques a la zona norte de Israel. Esos son ataques que se han mantenido durante largo tiempo después de lo que sucedió con Hamas el pasado 7 de octubre acá en el sur de Israel. La comunicación entre el gobierno y la población, Alex, ¿es frecuente, es continua? ¿Tienen ustedes como ciudadanos información de primera mano por parte de los gobernantes para conocer cuáles las acciones que van a tomar? Sí, la verdad que las Fuerzas de Defensa de Israel, que son las que manejan toda la parte militar, la parte táctica de la situación, la Fuerza de Defensa de Israel con su comandante Daniel Adari es el que da ruedas de prensa constantemente informando cómo está la situación del país, cómo está la situación del norte, lo que sucedió previo y después del ataque de Irán, así como también obviamente el gobierno. El primer ministro Benjamin Netanyahu también habló ayer antes de este ataque diciendo que Israel se va a defender de este posible ataque que al final se realizó en la madrugada del ataque de Irán. Y obviamente todos los días siempre hay, hay informaciones de lo que va sucediendo constantemente. Lo bueno aquí en Israel, Carlos, es que la información es constante. Siempre hay información, la gente se entera, inclusive te cuento, desde el pasado jueves la mayoría de los colegios ya terminaron una semana previa de clases porque esta semana, la próxima semana tenemos la festividad de Pesaj, que es una festividad que es una semana, entonces hay una semana anterior donde no hay colegios, no hay clases aquí en el país, pero si hay unas semanas de, en los colegios hay como vacaciones, como semana de vacaciones y eso fue lo que se suspendió ayer, suspendieron lo que es las vacaciones de esta semana que iban a ser en los colegios a raíz de esta situación, por lo menos hoy y mañana. Hay que esperar cómo va la situación avanzando. Otra cosa importante, Carlos, ya se abrió el espacio aéreo de Israel el día, hace un par de, pasada la mediodía de hoy, el aeropuerto internacional de Ben Gurion, de Tel Aviv, ya abrió nuevamente sus puertas, empezaron a ingresar los vuelos, hubo muchos vuelos suspendidos desde la noche, el mismo caso de Beirut, el Líbano y de Aman y Jordania, los vuelos internacionales de estos tres países ya están nuevamente en funcionamiento, pero obviamente a la espera, alerta, a que no vuelva a suceder ningún otro tipo de ataque de parte de Israel o una posible respuesta de Israel. Por ahora estamos en una tensa calma, Carlos, esa es la situación en este momento, la gente está haciendo su día normal, entre comillas, yendo a trabajar, porque aquí, te recuerdo, los días domingo aquí se trabaja, aquí los domingos se trabaja de domingo a viernes, el día sábado se descansa, así que hoy la gente está realizando su día normal, pese a obviamente esa noche bastante turbulenta que tuvimos aquí todos los habitantes en Israel. Muy bien, Alex, a cuidarse mucho, Alex, te envío un fuerte abrazo desde Perú, vamos a estar nosotros muy atentos a lo que pasa en Medio Oriente y también con la esperanza de que la tensión disminuya y que se puedan limar poco a poco las asperezas. Muchísimas gracias, Alex Sternberg, Redni, periodista de descendencia chileno-venezolana e israelí, que estuvo con nosotros en RPP desde Israel. Un fuerte abrazo, Alex, muy buenos días.